hola fanáticos sociales soy syspa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender cómo enviar correo electrónico que llega muy muy rápido a nuestros destinatarios esto lo vamos a ver desde una casilla de correo corporativa que la podrían conseguir en un hosting pago pero también vamos a ver cómo configurarlo desde gmail con lo cual podrían utilizar hosting gratuito les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like también aprovecho para saludar a todos aquellos que me están invitando cafés por medio de mi página web les agradezco mucho porque se siente muy bien saber que se valora todo el esfuerzo que uno hace en estos tutoriales dicho todo esto iniciemos primero y ante todo le va a mostrar el resultado final es decir qué es lo que vamos a lograr fíjense que acá tengo una configuración en donde tengo una cuenta de gmail sea una cuenta digamos que la podría utilizar en cualquier tipo de hosting pago gratuito si yo vengo directamente a la parte de confirmación de correo voy a pulsar en enviar y lo que va a hacer es enviar el correo y me va a notificar que fue enviado correctamente por ende pudimos configurarlo en un hosting gratuito y llega el correo electrónico si voy a mi casilla como verán es extremadamente rápido ni siquiera me dio tiempo ya lo tengo en mi bandeja de entrada listo para verlo voy a volver hacia atrás también lo que vamos a ver es desde otra configuración cómo hacerlo con un hosting en este caso corporativo fíjese que acá estoy usando el de mi casilla que es cispasocial.com entonces si vengo a la parte de testeo lo voy a volver a mandar voy a enviar este correo electrónico y esto también me va a dar positivo el envío aquí está y obviamente si vamos a nuestra casilla lo que vamos a encontrar es que fíjese que acá está prueba corporativo con lo cual llega extremadamente rápido esto lo menciono porque en mi canal vieron otras formas de enviar correo electrónico y algunos me han dicho que demoraba un poco la llegada en este es prácticamente instantáneo así que vamos a ver los pasos correspondientes yo voy a cerrar esta ventana y voy a iniciar desde aquí estoy en mi panel de administración en este caso primero vamos a utilizar o vamos a ver cómo configurar el hosting digamos gratuito utilizando una cuenta de gmail obviamente se puede hacer con hosting pago para esto entonces primero voy a ir a plugins y voy a añadir uno nuevo una vez que estamos aquí vamos a buscar y si wps mtp ese es el plugin que vamos a utilizar que es este que está aquí vamos a pulsar instalar y como siempre en sólo unos segundos lo vamos a tener disponible como para activarlo perfecto ya está listo pulsamos ahora en el botón activar y nos va a quedar disponible una vez que está activo podríamos entrar a la parte de ajustes dentro del plugin pero les comento que también pueden entrar desde ajustes aquí tienen la opción y si wps mtp con lo cual voy a ingresar y voy a empezar a parametrizar mi hosting gratuito entonces lo primero es establecer cuál es la dirección de correo del remitente para mi ejemplo actual voy a usar a cispademo3 arroba gmail.com en el nombre del remitente simplemente vamos a poner cispademo3 acá tendría la dirección de respuesta que en este caso yo no la voy a cambiar porque quiero que sea la misma si queremos que haya una dirección de correo con copia oculta no es mi caso voy a mantener la misma y a partir de acá ahora tendríamos que hacer las siguientes configuraciones que tienen que ver con el correo electrónico vamos a iniciar con el servidor de smtp en mi caso particular como lo voy a hacer con gmail lo que tenemos que hacer es smtp.gmail.com es muy simple smtp.gmail.com ese sería el servidor de smtp luego tienen opciones pueden usar ssl o lo que sería tls yo voy a usar ssl en mi caso y aquí como puerto entonces tiene que poner 465 con eso lo tendrían habilitado y listo como para que esto opere después obviamente lo que nos va a pedir es si necesitamos identificación y es hay que poner que sí entonces en este caso en particular la identificación obviamente me voy a llevar la casilla de correo electrónico la voy a pegar aquí porque en gmail como todo el mundo sabe la forma de loguearnos es la cuenta o la casilla y tenemos la contraseña acá cada uno obviamente puso su propia contraseña las habrá la van a tipear y la dejan disponible con esto voy a guardar los cambios y ya el servidor quedaría configurado ahora vamos a hacer una prueba yo voy a intentar enviar un correo electrónico obviamente a una casilla en este caso voy a utilizar la misma que veníamos utilizando recién que es cispasocial.gmail.com que es una de las casillas con las cuales me pueden contactar y vamos a poner acá prueba gmail 1 y voy a poner además del asunto en el mensaje lo mismo porque quiero probar esto porque nos vamos a encontrar que cuando yo intente hacer esto me va a dar un error entonces voy a enviar el correo electrónico y vamos a guardar unos segundos y ahí lo tienen acá me está dando un error y esto se debe a un tema de seguridad entonces acá voy a hacer una pequeña aclaración gmail tiene dos mecanismos digamos tengo usuario y contraseña como lo acaban de ver pero ahora en forma predeterminada dejó una especie de token es decir un código especial para que me entiendan para poder hacer validaciones voy a dejar aquí en las tarjetas un tutorial anterior en las cuales hice envío por gmail donde ahí pueden ver como yo tuve que sacar todo digamos una configuración de la parte de consola de desarrollo una autorización para poder configurarla dentro de un plugin para poder enviar correos electrónicos pero la verdad es que tampoco es todo es tan complicado o vamos a llamar inseguro yo en este caso tengo mi usuario y mi contraseña al igual que lo tengo con mi casilla de gmail cuando ingreso normalmente por ende vamos a ver cómo configurar gmail para que no nos pase esto y directamente podamos hacer la prueba del envío y no nos dé error para esto lo que voy a tener que hacer es abrir la configuración de esta casilla la que estoy utilizando para mandar vamos a hacer eso voy a ir a mi gmail pero en este caso en particular voy a decirle que quiero abrir la cuenta esta que estábamos utilizando recién entonces aquí estoy ahora en la cuenta que estaba utilizando recién para hacer el envío una vez que estén aquí si pulsan sobre el icono de su casilla van a tener acá gestionar cuenta de google voy a clickear aquí una vez que estemos aquí tienen que ir a seguridad y dentro de seguridad van a bajar y van a buscar la opción que dice acceso de aplicaciones poco seguras acá les vuelvo a repetir y comentar suena digamos complejos suena inseguro bueno no es tan así esto es como les conté recién a como está predeterminado en forma segura para poder acceder a la cuenta te pide una id de usuario y un token especial que se puede generar deje en las tarjetas la forma de hacerlo pero realmente hay muchos otros plugin que justamente con eso funcionan pero demoran más en el envío y yo lo que voy a hacer es simplemente decirle que se valga de mi usuario y mi contraseña al igual que ustedes ingresan normalmente por ende voy a hacer acá activar acceso voy a clickear y le voy a poner que si una vez que tenga su cuenta así quédense tranquilos que van a estar con usuario y con contraseña yo cambié la parametría de la cuenta de envío y por ende ya puedo cerrar esta ventana puedo cerrar esta otra ventana y vamos a volver a la casilla de configuración una vez que hice ese cambio estoy nuevamente aquí fíjense que no voy a tocar nada voy a seguir manteniendo lo mismo pero me voy a ir a la prueba de correo electrónico y la voy a enviar nuevamente voy a enviar otro correo vamos a esperar unos segunditos para que se termine y fíjense como ya cambió y ahora sí me dice que el envío fue realizado correctamente y estamos en las condiciones en las cuales vimos al principio de este tutorial cuando yo venga aquí fíjense lo rápido es casi instantáneo llegó lo que sería la prueba desde gmail con eso entonces aprendimos a configurar lo que sería el envío de correo electrónico vía gmail instalamos el plugin y si wps mtp hicimos la configuración de la cuenta de lo que sería la parte de encriptación de datos lo aseguramos con un usuario una contraseña y con esto lo puede enviar con esto entonces ya estamos listos como para pasar al próximo punto que sería el envío por un mail corporativo solo me queda por decirles que el que quiere usar la opción de tls lo puede hacer cambiando aquí lo único que tiene que cambiar es el puerto a 587 si guardamos los cambios y lo dejamos de esta manera yo me voy a la prueba de correo electrónico y voy a poner aquí tls para que cambie y envío van a ver cómo esto funciona perfectamente con lo cual pueden usar cualquiera de las dos opciones ahí está el correo fue enviado correctamente y de la misma manera llega perfectamente fíjese que acá tengo en el asunto tls por ende funciona tan rápido como la versión anterior con eso tuvieron las dos formas de encriptación y todo hecho por gmail de manera muy muy rápida así que vamos a avanzar ahora me va a pasar de entorno voy a ir a otro entorno donde tengo un email corporativo en este caso en particular no voy a volver a instalar el easy wps mtp ya lo tengo instalado el plugin estoy en la parte de los ajustes y fíjense que la diferencia va a ser que voy a configurar lo que sería la parte del correo electrónico entonces el correo electrónico en este caso se llama contacto y tiene una cuenta corporativa cispasocial.com el asunto el remitente lo mismo el destinatario o el de respuesta perdón lo vamos a mantener vacío al igual que recién lo mismo con la copia y acá tenemos que empezar a poner lo que sería el servidor de smtp en mi caso es mail cispasocial.ga recuerdo por las dudas que alguna vez me ha pasado cispasocial.ga o lo que están viendo aquí no es mi digamos página web cispasocial.com estos son sólo de prueba así que tenemos que poner el nombre del servidor smtp pero acá seguramente se viene la pregunta es cómo hago yo para saber cuál es digamos este servidor dentro de mi hosting yo utilizo ser ed para mi hosting en mi caso particular es muy simple saberlo si ustedes vienen a las partes de cuentas de correo electrónico acá yo tengo un montón de cuentas que tengo creada y acá tengo la que estamos usando si contacto arroba cispasocial si yo pongo simplemente chequear correo electrónico voy a entrar a mi casilla y dentro de mi casilla cuando apenas la cree el primer correo que nos viene es este correo electrónico donde se nos dicen todos los datos de mi cuenta o de mi casilla de correo electrónico en mi caso fíjense que me dice que el mail es mail.cispasocial.ga tengo para hacerlo por smtp el puerto 465 entonces eso es lo que yo cuando me muevo hacia aquí tengo mail.cispasocial.ga lo que acabamos de ver tengo scl y el puerto que acabamos de ver 465 repito esto es al menos en mi caso con el hosting sered voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial para que pueda analizar todo lo que dan e inclusive tener cupones de encuentro de un 10% y adicionalmente un dominio .com gratis por un año contratando este hosting que a mí me ha dado muy buenos resultados por eso lo recomiendo el siguiente punto es identificarse y acá le vamos a poner que si nuevamente el nombre del usuario al igual que pasa con gmail en este caso es la casilla entonces yo creé una casilla en la misma pantalla que acaban de ver ponen crear casilla le van a dar el nombre yo le puse contacto arroba cispasocial.ga y una contraseña que también en la misma pantalla que acaban de ver dentro del hosting ponen crear cuenta y la tienen disponible una vez que lo hacen pulsan en guardar los cambios y ya tienen toda la parametría realizada como en este caso es un hosting corporativo estaría todo listo directamente como para ir a la parte de correo electrónico le vamos a poner prueba corporativo 2 vamos a ponerlo en 2 acá también lo único que nos resta es enviar y con esto fíjense que me ya me quedó enviado el correo electrónico voy a ir a mi casilla voy a dar refrescar y fíjense que acá lo tengo disponible esta prueba corporativo 2 llega realmente de forma instantánea y muy muy segura así que con esto estaría todo listo acá está para que lo puedan ver ya tenemos configurado entonces lo que sería el correo electrónico para gmail en un hosting gratuito pago y un correo corporativo dentro de un hosting pago y que llega muy muy rápido espero que haya sido utilidad estoy segurísimo que sí porque casi toda página web requiere de este tipo de servicios si es así por favor les pido son sólo unos segundos para ustedes no le cuesta nada y a mí me apoya muchísimo bajen suscríbase al canal suscríbase a la campanita para recibir nuevas notificaciones también me apoya y me ayuda muchísimo que dejen sus comentarios ya sea de agradecimiento o con consultas saben que yo a diario respondo a las consultas y obviamente al que quiere y pueda por medio de mi página web me puede invitar un café de manera muy muy simple les agradezco muchísimo a todos los países que me siguen durante todo este tiempo les mando un abrazo grande y obviamente nos volvemos a ver pronto un saludo chau